Bueno, ya son como las 11 de la noche y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente Porque esto nunca me pasó y nada, lo quería grabar No sé yo, estoy podrido, la concha de la lora Tengo una linterna para que me viera la clase ¡Dios! La puta que te parió La puta que te parió Concha de la lora ¡La concha de la lora! Pero como mierda puede ser que no haya nada Ya la tercera vez Que entro Tercera vez Que entro No hay nada ¡Dios! Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Gracias.